Durante la jornada de lunes, específicamente en horas de la mañana en la Casa Grande del Pueblo, se ha realizado el lanzamiento de una importante campaña. Esta campaña que está relacionada con el cuidado del medio ambiente y con diferentes barrios, con la participación de la población en general. Específicamente se estará entregando 5 mil plantines a 25 barrios en La Paz, en las cuales usted también puede participar de forma voluntaria, incluso se puede organizar con las diferentes juntas vecinales. Para abordar este tema y para que usted tenga el conocimiento y pueda formar parte, no solamente de esta campaña, sino de todas las otras campañas que se vendrán, esta gestión y ya el 2019. Para ello quiero presentar a Dalia Beltrán, profesional en desarrollo forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que nos está acompañando en esta ocasión. Y también quiero presentar y darle la bienvenida y las buenas tardes a Ada Ilianes, coordinadora de la iniciativa ciudadana Misión Madre Tierra. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas. Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarnos realmente. Interesante programa. Bueno, como había mencionado, estamos socializando sobre la campaña Bosques Urbanos para La Paz, que es una iniciativa ciudadana justamente, de diferentes barrios de la ciudad de La Paz, en la que, bueno, tenemos ya 25 barrios a los que hemos visitado, en el que hemos trabajado justamente con los presidentes de barrios para poder conocer cómo está su zona, si tienen espacios verdes, qué posibilidad hay de hacer una forestación o reforestación en su zona, y bueno, ver también qué especies pueden adaptarse a su zona, ¿no? Y también la coordinación para poder realizar las capacitaciones en las asambleas generales que van a tener cada barrio para poder coordinar con ellos también, ¿no? ¿Esta campaña ha sido iniciativa de estos diferentes barrios? ¿Ellos han sido quienes se organizaron y presentaron este proyecto al Ministerio de Medio Ambiente para que se realice la entrega de estos 5,000 plantines y de esta manera cuidar el medio ambiente? Sí, de hecho, esa es una iniciativa de todos estos barrios que forman parte del programa del Ministerio de Planificación Mi Barrio Mi Hogar, ¿no? Este, busca, este programa busca el mejoramiento barrial. Entonces, al momento de hacer el adoquín, todo, entonces, ellos tienen mejores condiciones, pero falta la parte paisajística, el arbolito. Entonces, ahí es donde estos barrios se reúnen y junto al concejal Mario Condor y el concejal por el municipio de La Paz nos visitan y, bueno, entran ya en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente y con la iniciativa Misión Madre Tierra para hacer realidad este proyecto. Ahora, estabas mencionando acerca de estos talleres de capacitación. ¿A cargo de quién va a estar estos talleres? ¿Cuánto tiempo de duración tendrán estos talleres? Específicamente en qué consiste, de qué manera se estará capacitando, porque no solamente son a personas adultas, a los niños también. Y ellos son fundamental que formen parte de este tipo de actividades porque tienen que conocer ya desde ahora lo que es el cuidado del medio ambiente, de estos diferentes espacios, de las plantas, de los arbolitos que se llegan a plantar y respetar también. Así es. Nosotros vamos a hacer las, bueno, ya estamos haciendo la coordinación con los diferentes barrios, los presidentes de barrio, para poder participar nosotros como Ministerio de Medio Ambiente en sus asambleas generales. Ellos ya están pasando la voz, pasando las notificaciones a los vecinos, para poder realizar una capacitación, concientización. El taller duraría aproximadamente entre una hora, hora y media. ¿Todos los días o solamente es un día, una vez? Por barrio es una vez, antes de realizar la plantación. Una vez tenemos fecha ya con los barrios en los que estamos empezando a hacer ya las plantaciones o toda la arborización. Antes de realizar la plantación tenemos que hacer el taller de capacitación con los vecinos y también se está invitando obviamente a los jóvenes. Y justamente hoy día hemos estado haciendo la coordinación con los ecoclubes, que son justamente estudiantes de colegios que están realmente interesados en el tema medioambiental y son líderes realmente ya en el tema medioambiental. Casi todo un año han estado trabajando y capacitándose a través de justamente esta iniciativa que son los ecoclubes. Entonces ya tenemos ahí líderes que están bien vistos por nosotros para poder sumarlos a nuestras campañas de forestación y reforestación. Si bien durante toda esta gestión el Ministerio de Medio Ambiente, no solamente en La Paz, sino en El Alto, en Cochabamba, en Uruguay, en todo el país, ha estado realizando este tipo de campañas para concientizar, campañas con talleres, que está dirigido no a un sector específico, sino a todos en general. Si yo quiero formar parte de esta campaña, ¿puedo unirme a estos barrios o tengo que organizar en mi barrio este tipo de campañas para el plantado de los arbolitos? Mira, son dos formas que tú puedes participar. Una, nosotros a través de nuestra página de Facebook, que es la página principalmente del voluntariado. ¿Cuál es? Es Misión Madre Tierra Bolivia 2018. Nosotros vamos publicando con dos semanas de anterioridad a nuestros eventos, la fecha y el lugar. Y ahí recibimos un montón de mensajes de gente que no vive en el barrio propiamente, pero quiere ir y formar parte. Entonces, ya creamos un grupo específico para el evento de WhatsApp, ya conformamos los grupos, entonces hay gente que ya puede participar. Pero si tú dices, yo en mi barrio veo que podemos recuperar un área que es un basural y con, ¿no? Somos un grupo de 10 jóvenes, queremos limpiar el lugar y queremos que nos apoyen, también se suman a la plenificación, ¿no? Entonces, tienes dos formas de participar. Perfecto. Y en un periodo, ¿de cuánto se espera poder culminar con estos 5.000 plantines que serán entregados en estos 25 barrios? ¿Se tiene un tiempo específico? Sí, de hecho, dale. Nosotros ya hemos estado trabajando en la programación y tenemos que, como estamos trabajando justamente con el Ministerio de Planificación en el programa de Mi Barrio, Mi Hogar, diferentes obras están en diferentes etapas. Entonces, necesitamos que algunas obras ya estén avanzadas para poder hacer recién la arborización. En otras ya está casi finalizando. Entonces, por eso es que estamos justamente ya definiendo, por ejemplo, el barrio de Cotaúma y... Pura Pura Zahid, en esa zona. Entonces, son dos barrios que ya están casi en lo último de la obra, lo que es en los setados. Entonces, ya ahí ya tenemos definidas las áreas donde podemos poner los árboles. Entonces, dependiendo de cómo van avanzando. Hasta donde hemos visto los 25 barrios terminaríamos aproximadamente en febrero, en febrero del próximo año, lo que son los 25 barrios. Pero a la par estamos haciendo el tema de los talleres de capacitación y también hoy por la tarde vamos a seguir viendo otra lista más para continuar con otros 10 o 15 barrios más que se quieran sumar. Les agradezco a ambas. Sé que será un éxito total. No es la única campaña que se ha estado realizando en cuanto a plantación de árboles, también de limpieza, de reciclar, reutilizar entre varios aspectos. La misión que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y Agua es poder concientizar y que la población también se sume y forme parte de estas importantes actividades y que seamos todos juntos, que seamos uno solo para el cuidado de estos diferentes espacios. Y ahora no va a tener excusa. Ya estaremos en vacaciones. Los estudiantes también estarán de vacaciones y pueden aprovechar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y las esperamos en una próxima. Gracias. Gracias a ti. Permítanos hacer una breve pausa. Guárdenos unos instantes cuando son las 14 horas con 50 minutos. Ya regresamos.